Música México, lugar lleno de magia y cultura País rico en flora, fauna, bosques, selvas, desiertos, litorales y montañas País lleno de misticismo y tradición Costumbres ancestrales que llegan a nuestros tiempos y que enriquecen nuestra cultura Como Miskic con su tradicional día de muertos Xochimilco con sus chinampas Teotihuacán y sus pirámides O Cuculcán en Chichen Itza Lugares mágicos como Temazcalcingo Pueblo enclavado en el noroeste del estado de México Y que limita con el municipio de Acambay, El Oro y Atlacomul El pueblo de Temazcalcingo cuenta con artesanías de gran interés como la cerámica a la alta temperatura Vajillas, floreros, fruteros, licoreras y demás utensilios y objetos decorativos Así como textiles muy vistosos, entre otros muchos atractivos y festividades Una de las más interesantes es la festividad de los viejos de Corpus Festividad que data de tiempos prehispánicos y que consiste en cantos y bailes con el fin de tener abundantes lluvias y buenas cosechas Se tiene registro que esta celebración se celebra desde 1526 Y que tradicionalmente es cada jueves de Corpus Christi De ahí el nombre de viejos de Corpus o chitas de Corpus, como también se le conoce Esta celebración es una fiesta que conjuga la cosmovisión de los pueblos originarios y el catolicismo Por lo que a finales de mayo o principios de junio se celebra el jueves de Corpus Que coincide con el calendario agrícola y el culto solar de los aztecas Conjugando la fe católica y las antiguas creencias de los pueblos originarios Alegre y sustanciosa es la danza de los chitas En donde los barrios y las comunidades de Temazcalcingo se agrupan por familias que representan a cada barrio Durante estas fiestas, los chitas caminan con sus vistosos trajes y máscaras que representan en su mayoría A hombres y mujeres de edad avanzada Y recorren las calles al ritmo de tambores y violines en una danza muy vistosa y llena de colorido Y que es una forma de agradecer a Dios por las bendiciones recibidas durante el año Y una petición por la llegada de las lluvias y contar con buenas cosechas Como es común en México, en estas fiestas se conjuga la cosmovisión de los pueblos originarios con la fe católica Y es en este caso de acuerdo con los relatos de los abuelos, bisabuelos y las generaciones anteriores a ellos Como ya mencionamos, los chitas o viejos de Corpus son invocadores de la lluvia y fertilidad Y una vez reunidos los grupos de chitas, conformados por el papá grande, la mamá grande y los hijos Se agrupan por familias que representan a cada barrio de Temazcalcingo Y empiezan a recorrer bailando sin parar al compás de la tambora y del violín las calles de sus localidades A lo largo del recorrido, los acompaña un torito El cual lleva en su hocico un atado de maíz, el cual significa la fertilidad Durante estas celebraciones, los habitantes regalan a tole y pan como símbolo de gratitud a las personas que asisten a presenciar esta tradición ancestral Con el alba del jueves, las campanas llaman a los viejos de Corpus a llevar en procesión al santo patrono de sus respectivos barrios Hasta la parroquia de Temazcalcingo, en donde el santo patrono es resguardado temporalmente Al mediodía, paran su algarabía para realizar la procesión Una vez terminada esta, se acomodan en el atrio de la iglesia para sentarse a comer las viandas que sus familiares les llevan Como mole, tortillas, salsa y frijoles, acompañados del tradicional sharape Tras agradecer un año más de vida al señor de la coronación y pedirle su bendición Los chitas se emprenden en el regreso a sus comunidades En donde son recibidos por sus familiares y por las sonoras campanas de las capillas A las que entran para dejar a su santo y bailar nuevamente para alegrarlo Al salir de la capilla y como parte de la tradición Los viejos se dedican a la siembra del dulce Que consisten de esparcidos dulces para el disfrute de las decenas de niños Que se aglomeran para recogerlos y saborearlos Pues de esta forma se busca que las cosechas sean abundantes Antes de finalizar el ritual, todos se forman en círculo Y desde el más pequeño hasta la mamá grande Pasan a torear al torito Faína que termina con la presencia del papá grande Que al final, cae muerto La mamá y sus tristes hijos lo sacan del ruedo entre llantos y sollozos Que se mezclan con el humo del copal Los cohetes y la música que anuncia en su deceso Durante la reunión final de los viejos de Corpus En la que se reparten todo lo que se juntó a lo largo del día Y se disponen a cenar De pronto, de su tumba, sale brincando el papá grande Y al alejarse dando saltos, se le escucha decir Volveré el año próximo Lo cual significa que su espíritu Y el de todos los viejos que ya se fueron años antes Sigue presente en la comunidad de este maravilloso Y mágico lugar que es de Mascalcingo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.